Yo corro y recorro del mundo y guardo experiencias amenas, amargas y luego no sé pa' dónde ir, quiero ver todo hasta el fin Y miro las caras moradas, morenas, rosadas, naranjas y blancas Recuerdo que soy así también, y me hace sentir bien Yo corro y recorro, sin miedo al fondo Yo corro y recorro Me olvidaré todo Yo corro y recorro Yo corro y recorro el mundo y observo lugares con toros, con mares y luego no sé pa' dónde ir Quiero ver todo hasta el fin Y miro las ojos, rasgados, ratones, felices y tristes Recuerdo que soy como ellos Por fuera y por dentro Yo corro y recorro Yo corro y recorro Sin miedo en el fondo Yo corro y recorro Yo corro y recorro Yo corro y recorro Yo corro y recorro Sin miedo en el fondo Yo corro y recorro Yo corro y recorro Yo corro y recorro Yo corro y recorro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.